Ecuador y el país sigue su marcha según el eslogan de las cadenas informativas de los lunes y así en efecto ocurre entre avances, tropiezos, contradicciones Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Muy bien Estefi, buenos días, buen día a todos, contento de volver El país sigue su marcha y la república sigue siendo de papel Luego de 10 años de la dictadura más larga de la historia la reinstitucionalización ofrecida avanza, pero se enmarca en viejos moldes Todo cambia, pero nada cambia En lo económico, la ley del péndulo recoge el molde del Fondo Monetario Internacional En lo político, la ley del péndulo satisface hambres atrasadas La cruda realidad demuestra que sólo con el impopular Fondo Monetario se sale del pozo, en medio de rechiflas, pero se sale Es lo que hay, beneficiarios y opositores lo saben pero ya de antemano se conoce que la coreografía de ocasión tiene que cumplir Los unos chiflando y lavándose las manos, los otros hablando las bondades de poner la casa en orden Con ajustes que pagan los mismos de siempre Los ciudadanos En todo caso, hay un voluntario que dejará la mesa servida al sucesor Y así cubrirá sus espaldas Mientras en lo político, la cortina de humo del matrimonio homosexual Sirve para esconder una defectuosa reinstitucionalización Que sólo quedó en la superficie de la descorrealización Pues el consejo de participación desaparecerá Pero después de enmendarse la constitución con la consulta diminuta Que lo volvió de elección popular Para luego proponer su desaparición Porque éste regresaba al dictador Y como recurso de última instancia Se reorganiza irregularmente la corte constitucional Para que legitime las contradicciones del consejo transitorio Como precio, la clase política paga con el silencio Ante el matrimonio homosexual Obtenido abusivamente Y esto es lo importante del asunto Por reforma constitucional Mediante interpretación Esta cortina de humo Sirve entonces para completar el reparto De la llamada descorrealización Y además obtener informes favorables Para tareas pendientes El país sigue su marcha Por el camino viejo Sin la incómoda asamblea constituyente Que históricamente es La vía idónea para reinstitucionalizar Pero sólo habrá El retorno de los brujos Primero de los brujos